Y nos vamos a otro llamado telefónico y agradecemos el contacto, estamos en comunicación telefónica con Daniel Escurra, que es historiador, coordinador de las cátedras bolivarianas de la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo y coordinador de IDEAL, Instituto de Estudios de América Latina de la Central de los Trabajadores Argentinos. Muy buenos días Daniel, Juan Martín te saluda y Silvia también, Silvia Bajeneta desde el aire de la AM1440. ¿Cómo andan? Buen día, saludo a ustedes, a los oyentes, muchas gracias por el contacto. Bien, bien, todo bien y bueno, agradecemos el contacto y que hayas accedido a contarnos un poco sobre... No, un placer, un placer estar en la radio y hablar de estos temas que parecen un poco lejanos pero que son muy importantes para nosotros. Totalmente, a nosotros también nos interesan estas cosas y bueno, tratamos de tener siempre una opinión y gente que nos pueda comunicar algo al respecto. Bueno, el tema que vamos a charlar es sobre las elecciones que sucedieron en Grecia el domingo pasado y el triunfo de la coalición de izquierda de Sirisa que está liderado por Alexis Tsipras, espero mencionarlo bien, que ganó las elecciones generales en Grecia con más del 36% de los votos y que quizás le permita poner un fin a un ajuste o a políticas de ajuste que se vienen suscitando en Europa relacionadas con la Unión Europea más precisamente y con el Fondo Monetario. Pero bueno, me gustaría que nos digas tu visión al respecto de estas elecciones que pasaron. Sí, mira, ahí esto está inserto obviamente en la tremenda enorme crisis europea financiera fundamentalmente, ¿no? Que se viene desarrollando en los últimos años, ¿no? Ahí el corazón de la salida de la crisis la imponen obviamente, digo, ¿no? Los bancos y la conducción política alemana en Europa, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esos son los actores que han dirigido la supuesta salida de la crisis y que no ha sido otra cosa que la profundización del modelo neoliberal, algo que nosotros conocemos bien de cerca en los 90, ¿no? Ajá. Cipras estuvo en el 2012 cuando apareció Siriza como el partido, como la coalición que rompía el bipartidismo. Estuvo con Alicia Kirchner y Alicia me contaba que era muy interesante, pero muy interesante, ver la similitud de las situaciones políticas y más allá de las diferencias entre nuestros países, ¿no? Pero de la situación que la Argentina había atravesado y que se veía tan patente en las definiciones que tenía que tomar la sociedad griega, una sociedad sometida a una política de ajuste fenomenal, ¿no? Por la conducción de la Unión Europea y los factores financieros internacionales, que tenía consecuencias, que eran dramáticas, que yo ahora te las voy a comentar, ya o no, y a nuestros oyentes les va a parecer, digamos, como volver en el tiempo a los 90, ¿no? Grecia tiene 11 millones de habitantes y desde el 2009 perdió un millón de empleos. Ajá. Cerraron desde el 2009 el 30% de las empresas. Ah. El salario cayó en 40%. El PBI decreció el 25%. La mortalidad infantil aumentó el 43%. Y la pobreza el 92%. Es decir, y la deuda pasó, mientras estaban tratando, ¿no?, de resolver la crisis, pasó del 115% del PBI al 175% del PBI. O sea, Grecia debe casi lo que produce en dos años, ¿no? Y hay 3 millones de ciudadanos griegos sin asistencia sanitaria. Es decir, esas son las consecuencias políticas de lo que el Banco Alemán, lo que se llama la tríada allá, ¿no?, la troika, que es la conducción de la Comunidad Europea, el Banco Alemán y el Fondo Monetario Internacional. Esos son los que conducen la supuesta salida de la crisis que ha beneficiado a los sectores financieros, ha concentrado la economía todavía mucho más en pocas manos y ha producido esa catástrofe social en el sur de Europa, ¿no? No solo en Grecia, sino como sabemos en Portugal, en España, digamos, donde las cifras de las condiciones sociales son tremendas. Entonces, ese es el marco de la elección. Y esto viene pasando en todo el sur de Europa y cuando hay una crisis de esta magnitud, digamos, ¿no?, las tensiones se polarizan y aparece la posibilidad de la irrupción por sobre los partidos del ajuste de alternativas políticas, digamos, que tengan un discurso distinto a lo que se viene consensuando como salida de la crisis con las grandes potencias y los grandes intereses financieros en Europa, ¿no? Entonces, ese es el resultado que consiguió Siriza en el 2012, que ahora consolidó con este 37% de los votos y conduciendo y teniendo la posibilidad de conformar gobierno, pero también, ¿no?, para ver, porque no es la única alternativa, eso le ha dado históricamente en este momento el tercer lugar del Parlamento de Grecia a un grupo neonazi, directamente, ¿no?, que se llama Amanecer Dorado, que en números de estaños, ¿no?, de bancas, es muy poco, Siriza sacó 149 bancas y este partido directamente neonazi, que tiene sus líderes encarcelados por neonazi, sacaron 17 escaños, pero está en el Parlamento Griego, es decir, la crisis habilita a opciones extremas, en este caso, la sociedad griega le ha permitido a Siriza, digamos, la posibilidad histórica de, con un discurso de ruptura de los pactos, de esta salida neoliberal, buscar alternativas que tengan que ver, bastante, que tengan que ver con lo que nosotros estamos haciendo en América Latina hace 10 años, ¿no? Entonces, el escenario internacional que se viene es muy interesante porque, en términos económicos, Grecia significa solamente el 2% del PBI europeo, o sea, no mueve el amperímetro en términos económicos, pero como ustedes saben, y quizás los oyentes hayan podido ver en los medios de comunicación, esa elección se ha, digamos, no continentalizado, es decir, fue una elección europea en su conjunto, a pesar de que Grecia, económicamente, no tiene peso, porque lo que se decidía ahí es la decisión de una parte de las sociedades de la Unión Europea de cómo afrontar la crisis, y ha aparecido una grieta en el discurso neoliberal de que hay que hacer otra cosa, y esa cosa es bastante parecida a lo que venimos haciendo los latinoamericanos, ¿no? Es decir, parándole frente, frente a esas políticas neoliberales y dar un, digamos, una vuelta de timón para volver a priorizar, ya no los intereses concentrados financieros, sino el hombre y la mujer de nuestra sociedad. Ese es el análisis que uno puede tener, ¿no? Perdona la interrupción, Daniel. No, perdona, no. Durante el año 2013 y posterior a las elecciones en el Congreso que tuvo Grecia, Sirisa, perdón, Alexis Cipras estuvo de visita en Latinoamérica y también en Argentina. Así es. Y comentaba esto que vos decías, de que, bueno, si no recuerdo mal la cifra, creo que el 3% de la deuda de la Unión Europea correspondía a Grecia y que, bueno, que se veía, más allá de que no es tanto el peso de la deuda de Grecia, se ve esto como amenazante en el sentido de que puede ser un efecto dominó con otros movimientos políticos. Y que la Unión Europea, él mismo mencionaba y hacía alegoría una metáfora, que la Unión Europea es como una cadena compuesta de distintos eslabones. Uno de ellos es el de Grecia, obviamente, y que al ganar las elecciones y al tomar otra postura frente a estas políticas neoliberales, esta cadena se podría romper. ¿Cómo ves la respuesta de la ultraderecha o de la derecha en base a esto? Mira, Grecia debe más o menos 310.000 millones de euros. Mira, ¿no? Es una cifra como muy importante, ¿no? Y vuelvo a decirte, es casi dos veces el PBI de Grecia. El 80% de esa deuda está en manos de bancos europeos, ¿no? Es decir, vuelvo a decirte, en términos económicos, como bien decís vos, no es significativo en el volumen general de negocios y de activos financieros de la Unión Europea, pero acá lo que se está lo que se está consustanciando es la posibilidad de una salida política que implique políticas alternativas al neoliberalismo y es el miedo, digamos, de contagio que tienen los líderes, ¿no? Europeos y financieros internacionales. Que haya, como apareció en la Argentina, como tuvo la decisión política Néstor Kirchner y Cristina, digamos, en el 2005 de renegociar la deuda, dirigencias políticas en el mismo corazón de la Eurozona, ¿no? Con la decisión política y el apoyo popular de decirle no a las políticas de ajuste y encontrar caminos alternativos que, como bien sabemos, no son caminos fáciles ni sencillos de construir, ¿no? Pero aparece en el escenario, aparece en el imaginario, más allá ahora de los discursos políticos, la posibilidad de que una conducción política en un país de la Eurozona se plante a plantear la renegociación de la deuda. O sea, eso, en términos de lo que es la vulnerabilidad del euro, la crisis económica que está viviendo la Eurozona y el capitalismo financiero internacional, sí puede ser, digamos, muy importante y puede ser un estornudo en un tablero de dominó, ¿no? Entonces, ese es el término. No es el volumen económico, digamos, no es el peso de la deuda que está en manos de los bancos europeos que vienen, digamos, siendo salvados por la autoridad financiera de la Unión Europea, sino la posibilidad de contagio de alternativas independientes, alternativas mirando los intereses nacionales y los intereses populares en un país directamente de la Eurozona donde en los escenarios internacionales seguramente se planteen niveles de alianza interesantes entre esta política y lo que viene produciendo América Latina en los foros internacionales. Nosotros tendremos un socio ahora, ¿no?, en Europa que tiene una mirada muy similar a nuestra política y, diría o no, y Siriza tendrá seguramente en los gobiernos latinoamericanos socios políticos como para plantarse en una negociación de la deuda que es el principal elemento que tienen que resolver los griegos para poder dinamizar la economía. Daniel, Silvio, te pregunta. Hola, Silvio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Dos preguntas. Una, primero, ¿cuál es el principal perjudicado de este proceso hasta la llegada de Alexis y cuál es el principal beneficiario? Y, por otro lado, ¿cuáles son los elementos determinantes para que este proceso iniciado por Alexis llegue a buen camino, según tu parecer? Sí, según... Mirá, ahí estaba leyendo una nota que me causó gracia, ¿no? Decía que Ángela Merkel debería volver a leer a Virgilio, ¿no? El poeta romano. Virgilio había escrito, por supuesto, muchísimos siglos atrás que estemos a los griegos hasta cuando atraen regalos, digamos, había escrito una frase. La principal perjudicada, digamos, en esta... el principal perdedor, como ponen nuestros diarios hegemónicos, después de la elección, es Ángela Merkel, digo, ¿no? Es el poder político que representa los intereses financieros, ¿no? El de Alemania conduciendo el proceso de la Unión Europea porque aparece, como decíamos antes, ¿no? Un discurso que si bien existe en los niveles sociales en Europa, por primera vez se convierte en alternativa política, ¿no? Es decir, esto es... La elección en Grecia es una elección histórica por muchas cuestiones, ¿no? En primer lugar, porque... A ver, recordaremos con vos, Silvio, es la primera vez que gana una elección de un partido situado a la izquierda de la socialdemocracia en Europa, ¿no? Hasta las alternativas de cambio por fuera de la derecha más rancia en Europa siempre fue la socialdemocracia que terminaba, digamos, adoptando las políticas de quien venía a combatir. Por primera vez en una elección nacional en los países de la Eurozona gana, digamos, una coalición a la izquierda de esa socialdemocracia, ¿no? Por primera vez pueden formar gobierno una coalición de activistas que son antiglobalización, anticapitalistas, que están por los intereses de los sectores populares. Y además es la primera vez en un país de la Unión Europea que se atreve a decir que no a la troika, ¿no? A este poder financiero político concentrado que dirige la salida de la crisis que ellos mismos han producido. Ese es el principal perdedor. El principal ganador, digamos, yo creo que es una esperanza y un aliciente fundamental para los pueblos, digamos, de Europa de encontrar una alternativa política. Acá lo que ha ganado, digamos, quien ha perdido es el discurso único y quien ha ganado es la posibilidad de encontrar salidas alternativas contra hegemónicas a un poder que se presentaba como que no tenía fisuras cuando todos sabíamos que ahí vivía una crisis, no vamos a decir terminal, porque no somos apocalípticos, pero sí una importantísima crisis económica. Entonces, quien gana acá es la posibilidad de los pueblos de plantar alternativas políticas aún en territorios, en terrenos donde siempre la derecha y los poderes fácticos se han manejado con total impunidad como el terreno de las elecciones. Acá una coalición de izquierdas, como bien vos sabés, Siriza contiene sectores troquistas, postcomunistas, comunistas, anarquistas, es una alianza muy amplia y variopinta de sectores que se han cualidado, que han plantado una alternativa al euro, no al euro, sino a las políticas de ajuste de los que conducen el euro y han ganado una elección con una victoria contundente. Y el mensaje de eso es que se puede, como en Podemos pasó en España en las últimas elecciones. Hay alternativas a ese régimen de la derecha y de la socialdemocracia que plantea el ajuste como única posible salida. Como única vía. Después, las posibilidades como única vía, exacto. La posibilidad de concreción de esto en un proyecto político que cambie la realidad de Grecia y del pueblo griego, digamos, por supuesto que son, como decíamos, son complejas. El escenario internacional sigue muy complicado, de eso da cuenta la realidad inclusive argentina, ¿no? Nosotros tenemos un mundo que si bien viene teniendo algunos renglones de recuperación económica, esa recuperación económica ha sido a costa de la concentración todavía aún más de los factores financieros y productivos en el mundo. Eso implica el reforzamiento del dominio de los sectores concentrados y de derecha del estatus quo que no quieren que cambien las cosas y en ese escenario tanto Siriza o el Podemos que se plantea como alternativa en España y América Latina tienen que construir un camino alternativo, ¿no? A mí me gusta repetir una frase de Yasky, Yasky dice que nosotros vamos en un tren de la humanidad que va hacia la profundización del neoliberalismo caminando adentro en sentido contrario, ¿no? Si construimos alternativas antineoliberales en una sociedad que está conducida por factores de poder que buscan profundizar las políticas neoliberales y nosotros sabemos lo que eso implica. Pero bueno, hay poderes que se están conformando en este mundo que queremos multipolar alternativas políticas que caminan en ese tren de la humanidad que nos pretende llevar a más neoliberalismo buscando salidas contrahegemónicas y en algunos casos con éxito y con planteos políticos que van cobrando volumen y se van mostrando como alternativas. Eso es indudable y uno lo tiene que decir para los oyentes el rol que ha jugado América Latina en esta posibilidad. Porque nosotros a veces no calibramos el impacto que ha tenido que gobiernos latinoamericanos se planten como el argentino y como el resto de los países a tener políticas distintas a las enunciadas por los centros de poder. Esto ha dado el margen de posibilidad ha roto la tela la malla del pensamiento único y ha permitido que alternativas políticas se sientan en condiciones de mostrar que hay una alternativa. A veces nosotros estamos acostumbrados a ver el mapa al revés miramos en ejemplos de otros continentes de otras sociedades y esta vez en estos últimos 10 años América Latina ha construido ejemplo que miran los pueblos que quieren liberarse de ese yugo neoliberal. Seguramente como bien marcábamos también antes Alexis Zipras después de las elecciones parlamentarias del 2012 si no me equivoco ¿no? 2012 Seguramente pudo haber ido a tantos lugares pero uno de ellos donde también se quedó y donde también hizo varias entrevistas y charlas fue aquí en América Latina más precisamente en Argentina así que es bien como decís y haciendo una nota al pie también me gusta también mezclar un poco con un poco de humor de Daniel Paz y Rudy que dice va a haber un periodista dice va a haber una quita para la deuda en Grecia hace la pregunta y dice no un agente del FMI dice no a Grecia ya le quitamos recursos empleo y esperanza quitarle la deuda ya sería un abuso así que un poco más gráfico que Daniel y sintético que Daniel Paz y Rudy es difícil y te hago una última pregunta qué relación nosotros tuvimos durante el 2014 una buena noticia que es un acercamiento no una incorporación pero sí un acercamiento a los BRICS a los países que integran BRICS entre ellos también están obviamente Rusia y China cuál es la relación o cómo ves la relación de Alexis Tsipras y más que nada de Sirisa con estos países o con estos movimientos o con estos grupos económicos en eso hay que pensarlo en el mapa estratégico de Europa lo que significa el posicionamiento estratégico en términos estamos hablando de las llaves de poder a nivel geográfico político Grecia está en un lugar privilegiado vos sabés que hay una enorme preocupación de la conducción de Rusia de Putin por ese anillo de blindaje que le viene haciendo la OTAN con bases cada vez más cerca de su territorio que implican de alguna manera que eso explotó en la crisis de Crimea sabemos que la crisis de Crimea esa supuesta independencia terminaba con la salida al mar de una parte de Rusia y eso no estaba permitido en el dibujo estratégico de los rusos Grecia en ese lugar en ese escenario juega un rol privilegiado y Putin se apresuró a saludar la victoria de Siriza a hablar con Alexis y plantearle políticas conjuntas en un escenario donde viene recrudeciendo la tensión económico-política con Rusia y la Unión Europea seguramente vos y tu oyente habrán escuchado leído el caso de los acorazados de los mares del norte que mandó construir Rusia en Francia no sé si está bueno Rusia mandó a construir cuatro acorazados de multísima generación ya decirte que una cosa pero que parece de la guerra de las galaxias ¿no? a Francia adelantó la plata para la construcción de esos acorazados construyendo los acorazados y Francia dijo que ahora no se los puede devolver porque porque las políticas rusas no estarían teniendo que ver con los objetivos de la OTAN y que entonces no puede entregarle ese material bélico esto tensa un poco las relaciones esto tensa las relaciones esto tensa digamos las relaciones entonces en ese escenario la victoria de Silisa en un país estratégicamente tan bien ubicado como Grecia abre la posibilidad digamos y también esto tiene que ver con las alarmas de los intereses digamos europeos de posibilidad de articulación a partir de recursos humanos y de posicionamiento en términos geoestratégicos que bueno estamos hablando ya de niveles políticos que por ahí exceden la elección pero que es importante plantearse en un mundo donde esta alianza de los BRIC busca alternativizar los poderes concentrados y en eso vuelve a aparecerse al escenario de la guerra fría donde las fichas del dominó digamos se juegan en todo el orbe no se juegan solamente en los países centrales entonces en ese contexto va a haber una disputa por quien colabora con la salida económica de Grecia digamos y en esto los BRIC seguramente jugarán como están jugando digamos los intereses por ejemplo chinos en América Latina como vos sabés bien en estos 10 años crecieron exponencialmente después uno deberá discutir si eso necesariamente es bueno o no pero evidentemente las inversiones China en América Latina en los últimos 10 años en este cambio de mapa geostratégico mundial se han incrementado mucho y creo que eso tiene que ver con lo que posiblemente se anuncie como digamos como una puja en torno a el reforzamiento de las salidas neoliberales para la crisis digamos de Grecia en términos de los planteos alemanes o la incidencia de los BRIC en esa salida económica totalmente Daniel agradecemos el contacto que nos hayas aclarado un poco este panorama internacional estas elecciones en Grecia y la relación íntegra con América Latina y con el resto de Europa y todo y todo el mundo así que bueno muchas gracias Silvio no sé si querías no muy agradecidos a vos y esperamos poder contarte en alguna otra oportunidad para mí un placer la verdad que bueno a disposición de ustedes y una mínima cosa más para los oyentes digamos tengamos en cuenta que nosotros somos fruto de estas nosotros también hemos colaborado como pueblo como sociedades a esta a romper a poner esta brecha en las políticas neoliberales que gobiernan el mundo somos parte de eso los griegos nos miran digamos el Podemos mira a América Latina como ustedes saben hacen hacen programas de televisión frente a la salida lo que ha significado América Latina somos una voz en este mundo tan complejo que se planta con decisión autónoma y propone más allá de las dificultades que tengamos para realizarla salida alternativa a un modelo de sociedad que nos ha llevado al borde en la Argentina de la desintegración nacional y social entonces en ese sentido hay que tener hay que recuperar la posibilidad de tener ese orgullo nacional ese sano orgullo nacional de que somos una alternativa política en el mundo que es mirada con respeto por todos aquellos que buscan fortalecer los intereses de los pueblos así que quedo a disposición la verdad que es un placer hablar con ustedes y saludo a los oyentes que se llaman de la radio muchas gracias muchas gracias Daniel un abrazo hasta luego bueno y ahí pasaba Daniel Escurra que es historiador coordinador de las cátedras bolivarianas de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y coordinador de Ideal Instituto de Estudios de América Latina de la CTA así que qué bueno tener esta palabra y que nos ponga un poco más en panorama sobre estas últimas elecciones en Grecia